Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú te vas Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras, hoy igual que ayer, abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya Cuando éramos son niños, me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas, si tú te vas Ya nada será nuestro, tú te llevarás En un solo momento, una eternidad Me quedaré sin nada, si tú te vas No, 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 no